¡Pegadito, no! Sí, estamos tratando de hacer el show. Está un poco caótico, pero estamos tratando de hacerlo. ¡Vamos a llamar a Chirita favorita aquí! ¡Aplausos para Transimax! ¡Aplausos para Transimax! ¡Transimax! ¡Aplausos para Transimax! ¡Aplausos para Transimax! ¡Aplausos para Transimax! todo de navidad El inventario tarde no es culpa del chofer Escolar Para, pisa, pisa, pisa Para, 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 para Más respeto con el escolar, más respeto Que eso es el chofer Yo era metropolitano, yo te cagaste Ya, pasa, pasa, toma A China al puente, ve Ok, ok, a China al puente, ve A China no pe, a China no pe Ni al puente ni al destino A China no pe, a China no pe No seas rojo, ve Camina China no pe Cobra, cobra, cobra Cobra, cobra, cobra Bábe con sencillo más sencille, me siere Bábe con sencillo más sencille, me siere Bábe con sencillo más rento No, 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 no Y así fue, así fue Eeeh Nadal, pisa, pisa Todo ven a mí de lado, pese, ven No, 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 no Habla como es, habla como es Taizo viene sopa, pirata viene tres Custa el peso alto, cinco, dos, tres Mi camisa pica, mete en el pie Mi camisa pica, mete en el pie Mi camisa pica, mete en el pie Baja esquina, baja fuerte, baja pierna Baja a lobalo, baja a lobalo, baja a lobalo Se mola lóbalo, se mola lóbalo se mola lóbalo, se mola lóbalo Me dijeron puerto, paradero Último paradero en todo, baja en pie derecho al aeropuerto Paradero, aeropuerto Último paradero en todo, baja en pie derecho al aeropuerto Último paradero, baja en pie derecho al aeropuerto Nada más y caballeros Esperamos que su viaje en Aerolíneas Combi haya sido de todos su agrado Esperemos que hayan disfrutado los pequeños Y ya saben, piensen bonito Porque si ustedes piensan bonito, todo sale bonito Y si ustedes piensan que manejo mal Avísenlo mal pa' mandarlo a la cucha A ver, a ver, a ver Y la niña, niña, niña dice, wow, 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 wow ¡Aplausos!